Si este te digo, nos están hablando para unas tocadas ahorita y pues tenemos que checar eso Y como ven este, este anime es para los días más Vamos a ver, vamos a hacer un pinche pachango mil locos A ver voy a hablar ahorita de la pinche Fer A ver aguantame aquí, a ver la pinche Fer, donde está Fer Dale, aguantame, aguantame Ahí vamos a estar dando el Raúl ¿Qué onda Fer? ¿Dónde andas? Aguantame, aguantame ¿Qué onda, qué onda Raúl? ¿Cómo estamos? Oye güey, estamos aquí chupando, tú con el Pepe y el buen Pato ¿Qué te parece si nos echamos un pinche pachangón ahorita? Ahorita me invito a unas amigas, unos amigos que se vengan aquí a Estamos aquí en la cabaña, ¿sale? Jálate para acá Ah, vamos a pachagón Vámonos, vámonos ¿Qué onda? Jálate, órale El bolón aguante, pues hay que echar las cosas ahí Que se estaban mojando Aguantame, aguantame Y esto va para toda la raza cochequera Bravo del ritmo De Raúl Hernández Las tres de la mañana, no nos queremos ir Se acabaron las caguamas, le queremos seguir Las tres de la mañana, no nos queremos ir Se acabaron las caguamas, le queremos seguir Tequila con cerveza, cañita con limón Para que se vayan las penas, que siga el pachangón Tequila con cerveza, cañita con limón Para que se vayan las penas, que siga el pachangón Las tres de la mañana, se prendió el pachangón Saquenme ya la cañita, y que siga el reventón Las tres de la mañana, se prendió el pachangón Saquenme ya la cañita, y que siga el reventón Tequila con cerveza, cañita con limón Para que se vayan las penas, que siga el pachangón Tequila con cerveza, cañita con limón Para que se vayan las penas, que siga el pachangón Y dejo mi guitarra ¡Ófala, gallo viejo! ¡Saca la cañita! Las tres de la mañana No nos queremos ir Se acabaron las caguamas Le queremos seguir Las tres de la mañana No nos queremos ir Se acabaron las caguamas Le queremos seguir Tequila con cerveza, cañita con limón Para que se vayan las penas, que siga el pachangón Tequila con cerveza, cañita con limón Para que se vayan las penas, que siga el pachangón Tequila con cerveza, cañita con limón Tequila con cerveza, cañita con limón Tequila con cerveza, cañita con cerveza, cañita con limón Tequila con cerveza, cañita con limón Gracias por ver el video